¡Hola, youtubers! Soy Mark Starr. Como Ringo, aunque muchos me conocéis de antes por el nombre de este canal, MarkRneo1. Lo primero de todo, bienvenidos a mi nuevo canal. Bueno, nuevo canal no, digamos que... remodelación del canal. ¿Verdad, Pikachu? Han pasado 5 años desde mi último vídeo. Tenía 15 años y a esa edad ya se sabe que si te pasas el día machacándotelo como un mandril, que si enganchado a la videoconsola y soltando gilipollez tras gilipollez. Y ahora que lo pienso, tampoco es que haya cambiado mucho la cosa desde que tengo 20 años. Este pene es feliz. El caso es que un buen día, viendo un vídeo de hostias en YouTube, de caídas y esas chorrapillas... Espera, eso no acaba de ser muy fray. Y un huevete. El caso es que en ese vídeo de hostias vi una curiosa voz robótica que narraba el vídeo. Y yo dije... ¡Hostia! ¿Y esto qué coño es? Y ahí que me puse a investigar y salió un nombre llamado... Sí, ¿os acordáis, verdad, pichones? Y así fue como me abrí un canal y empecé a escribir tontadas enormes con Loquendo. Y a raíz de toda esa temporada hice un montón de amigos, lo cual fue... precioso. Y los que me conocéis ya de antes habréis visto seguro, seguro, seguro en este canal... La dura vida de un Pikachu. ¿Uasatroncos? Soy Pikachu y os voy a contar mi vida de Troquemon, perdón, Pokémon asín con acento de gitánico. Así empezaba esa mierda. Pero como todos sabéis, Loquendo ha pasado a la historia. Total, que estaba yo este verano mirando mi canal antiguo y viendo las nuevas tendencias que se mueven por YouTube. Esto de los vlogs y tal. Se me dilataron las pupilas. Me quedé con el colgajo de la baba ahí delante de la ordena y pensando... ¿Y por qué no estoy haciendo yo esto? Estoy estudiando comunicación audiovisual. Los videojuegos son mi vida. La música es mi vida. Y hacer el payaso está en mí desde que nací. Pene, 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 pene. Y entonces me he dicho, basta ya. Hasta aquí hemos llegado, Pili. Es hora de cambiar esta cosa obsoleta, antigua y viejuna. Así que, bienvenidos de nuevo. Soy Mark Star. Y este, Pene, canal a partir de ahora estará lleno de gameplays, música, paridas y muchísimas cosas más. ¿Te lo vas a perder? ¡Estoy hablando en serio! No, ahora yendo en serio. Si has llegado a esta parte del video, quiero darte las gracias por verme. Las gracias anticipadas por si me ves después. En ti queda, pequeño padawan. Como acabo de decir, estudio comunicación audiovisual, el rollo de cámaras, edición de vídeo... Ponerte aquí delante del objetivo de la cámara. Y llevo un año que no sé a qué dedicarme con esto. Cuando vi que últimamente la comunidad de YouTube daba gusto verla. Con esos videos sobre videojuegos y tanto humor absurdo. Así que, nada gente, espero ocupar mi tiempo con esto y hacer lo que me gusta. Que es sobre todo porque lo hago. Y espero con muchas ganas, muchas ganas de verdad. El entreteneros, el ser un entretenimiento para vosotros. Como una prostituta o algo así. Y esto ha sido todo por hoy. Y el próximo día, nada, en un par de días empieza la acción, ¿ok? Pues hala. Besukis para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!